Hola Canela Hola amigos A continuación les presentamos la historia de Canela Sánchez Licón Canela es una perrita de la raza pura y tiene aproximadamente 10 años ha sido operada para evitar la proliferación de los animalitos ella fue traída desde Iowa hasta California fue regalada por la familia Castellano Sánchez a la familia Sánchez Licón en California lleva el nombre de Canela debido a las manchas de color canela que lleva en el cuerpo aunque es nacida en Estados Unidos Canela se declara mexicana por naturaleza y orgullosamente se declara cojumatlense Canela en una ocasión que se salió de la casa tuvo un accidente fue atropellada por una persona que iba manejando imprudentemente y que la dejó abandonada a su suerte posteriormente esta persona fue encontrada y fue encarcelada debido a que no le prestó atención al animalito le quitaron su carro y lo pusieron en la cárcel por no traer licencia Canela por su parte terminó con el cráneo roto en el hospital de los animales y dice el doctor que se le quedó una pieza de hueso en su cerebro y es probable que tenga secuelas pero hasta la fecha Canela sigue siendo la misma durante su estancia en el hospital fue visitada por un sinnúmero de personalidades de la ciudad incluyendo la concejana aquí la vemos jugando con un calcetín que se encontró por ahí de alguno de sus hermanitos tratando de llamar la atención para ver si alguien decide jugar con ella ya cansada de que nadie decide jugar con ella pues opta por echarse una siestecita para descansar del ajetreo del día y posteriormente se coloca entre dos cojines para colocar su cabeza sobre el diapasón de la guitarra de uno de sus hermanitos que se dirigen a un concierto esta es la historia de Canela Sánchez Licón espero que haya sido de su gusto a un saludo por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!